hola amigos aquí les hago un pequeño tutorial de la canción las puertas del olvido del grupo iracundo aquí les dejo las notas está en re menor sol menor do fa y otra vez en re menor otra vez en sol menor si bemol menor la y después vuelve a re menor otra vez ahí está re menor sol menor do fa re menor sol menor si bemol menor y la y volver a re menor otra vez así va la vuelta de la introducción y después cuando uno va cantando cuando llega otra vez en medio de la canción se vuelve a tocar la misma vuelta como de la introducción y empieza así otra vez ahí está un tres y y y y y y ¡Gracias! Voy a tocarla con la música de acompañamiento Mientras sí ¡Gracias! Aquí van los cambios Voy a enfocar Otra vez Ahí está Bueno, eso es todo amigos Espero que les guste este video Estas son las notas que llevan Y que lo practiquen Y hasta pronto